A nivel internacional se ha presentado también la noticia esta tarde de que el Manchester City ha eliminado al PSG y jugará su primera final de Champions League. Manres en dos ocasiones fue el autor de los goles y un duelo donde no estuvo Ángel Di María saldría expulsado, donde Mbappé lesionado, donde Neymar tampoco fue la figura. Así que los Citizens que se habían impuesto 2 a 1 en París en la ida también ganaron la vuelta. Ahora nada más queda esperar quién será su rival en la final, será el Chelsea inglés o será el equipo del Real Madrid. 4 a 1 ha terminado el marcador global y el equipo del Pep Guardiola que vuelve a ser figura, que vuelve a estar presente en una final de Champions League. Después de que en el 2011 estuviera y le ganara con el Barcelona al Manchester United también es parte de lo que se ha presentado en el fútbol internacional. Y por supuesto que la noticia para nuestro país es que el arquero Keylor Navas no podrá disputar una final más en este caso de Champions, lamentable para el costarricense. Pero la verdad es que el Manchester City hoy fue muy superior al equipo francés, dominó bastante bien lo que fue este compromiso que al final lo perderían 2 por 0 el día de hoy, 4 por 1 la serie. Y con esto se despide el equipo de Francia que deberá ya el fin de semana estar disputando porque le quedan a la liga francesa 3 jornadas también que deberán de hacerle frente y por ahí la tienen un poco complicada. Eso fue lo que ha ocurrido esta tarde en la UEFA Champions League, el Manchester City primer clasificado para la gran final.